11 de la mañana con 55 minutos, volvemos a la comuna de Ñuñoa, ahí está Fernanda Ayure que nos estaba contando hace algunos minutos, Fernanda, sobre esta situación que vemos ahí donde árboles han caído sobre bastantes vehículos en ese condominio. ¿Cómo estás? Buen día nuevamente. Buen día, Mane. Sí, lo decíamos, este árbol que cae cerca de las 12 de la mañana y se precipita en medio de las ráfagas de viento que terminan finalmente de esta manera. Cuatro vehículos que se han visto afectados, además de una motocicleta, una persona también que se ve impedida de salir cómodamente de su domicilio, precisamente porque este árbol tapa la entrada. Y yo les decía que incluso era bastante difícil acá caminar por este sector porque este tronco se cruza justamente de forma diagonal y parte, por así decirlo, en dos lo que es este terreno. Encontramos acá una vecina que está, es una de las personas afectadas por esta situación, le vamos a preguntar a ella qué fue lo que pasó y cuál es su situación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, esto ocurrió a las 2 de la mañana, donde cayó un pino, que es de más de 30 años, y cayó en cuatro vehículos y una motocicleta. Tres autos son pérdida total, el otro tiene daño, no sabemos si los seguros nos van a responder. Estamos aquí todavía, no hemos dormido casi nada, y estamos esperando de que de alguna manera carabineros, bomberos o algún organismo nos pueda ayudar, porque esa es la situación por ahora. Claro, usted es la dueña de uno de los vehículos. Sí, nosotros somos los dueños de la camioneta gris. De la camioneta gris. ¿Ustedes estaban despiertos cuando sucede esto? No, 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 nosotros estábamos descansando, preparándonos para un día viernes de colegio, de trabajo, y ocurrió esto, que fue casi como un terremoto. Así se sintió, y mis papás que estaban conmigo, que llegaron del campo, estaban muy afectados porque pensaban que de verdad era un terremoto. Entonces, cuando vimos por la ventana, vimos que el pino había caído sobre los autos. Claro, era un pino bastante antiguo, nos decían los vecinos, y nosotros habíamos conversado con precisamente su papá, que él nos comentaba que está de visita, y que de hecho, él anoche iba a dejar el vehículo estacionado ahí, pero que justo tuvo la suerte de que lo estacionó al otro lado. Exacto, sí, si no, el auto de él también hubiese sido sinestrado, y de alguna manera afectado. Bueno, por algo son las cosas, y no era el momento. Vino Carabineros acá, les tomaron declaración, me imagino también está la preocupación respecto a qué van a hacer, si el seguro en el fondo les va a cubrir parte de los gastos. Sí, vino Carabineros, nos tomó declaración, es una declaración de alguna manera comunitaria, porque somos cuatro afectados, pero no se sabe si nos van a responder los seguros. Usted sabe cómo funciona los seguros hoy en día, uno puede contratar un seguro solamente con el carnetia, pero no se sabe si cubre o qué cosa cubre. Ahí estamos. Claro, justo salían ahora los niños que decían que incluso jugaban en ese árbol y estaban bastante impactados porque decían, menos mal que esto no ocurrió cuando estábamos nosotros ahí jugando, ¿cierto? Exacto, nuestros hijos, yo tengo una hija de 10 años, ellas juegan en el pino siempre con sus amigos, es una tarde de recreación la que ellos hacen siempre, y claro, alrededor del pino y hoy se cayó. Entonces, también era un peligro para ellos, obviamente, gracias a Dios ocurrió la madrugada y no de día, porque si no estaríamos levantando una vida o un adulto mayor, no sabemos. ¿Nos contactaron del municipio? Sí, vino la municipalidad, nos va a ayudar con bomberos al parecer, pero como tienen tanta demanda acá, no sabemos cuándo va a ser, si hoy o mañana, no se sabe. Bueno, esperemos que esa ayuda también llegue pronto, le agradecemos mucho su testimonio, es una de las personas afectadas acá por esta situación, lo decíamos, son cuatro vehículos y una moto, justamente una de las personas se vio afectada por partida doble, porque él tiene el vehículo y la moto, de hecho estaba intentando sacar sus pertenencias del vehículo, que es el que está más a la izquierda, y justamente está bastante afectado por la situación, por supuesto, la motocicleta no tuvo tanta afectación, sin embargo, el vehículo tiene una pérdida bastante importante, hay algunos acá que están justo debajo de donde cae, otros que alcanzaron a verse afectados por las ramas, ustedes pueden ver el parabrisas, también en el caso de la moto, el espejo, el tablero de la moto, y lo que decíamos además, esta vecina que se veía imposibilitada de salir, de llegar, ingresar y salir de su inmueble, precisamente porque este árbol tapa, la puerta justo queda ella en la entrada, las cercanías de la conserjería, y allí es donde se precipita este pino, que es bastante antiguo y que justamente es uno de los árboles que quedaba de la antigüedad, nos decían acá, en este condominio donde hay cerca de 90 inmuebles diferentes, 90 viviendas, bien digo, por lo que vive mucha gente acá, que nos decían, jugaba a los niños en este árbol, incluso salieron ahora los niños bastante sorprendidos por la situación, al vernos también a nosotros acá, mostrando lo que es su hogar, finalmente ellos también decían, estaban bastante sorprendidos porque ellos estaban jugando ayer por la tarde en este mismo lugar, esto sucede a eso de las 2 de la mañana, yo también lo mencionaba, el ruido que había respecto al viento, las ráfagas de viento que fueron muy potentes, que derribaron estos árboles que afectaron el tendido eléctrico, el suministro también de energía, sin embargo acá nos decían, no escucharon ese ruido, sin embargo lo que sí les llamó la atención fue el ruido de la caída de este árbol, lo decía incluso la vecina que acaba de hablar con nosotros, que su papá que está de visita, que está ahora en Santiago, pero que viene del campo, se asustó mucho pensando que se trataba de otro tipo de situación, que quizás se trataba de un terremoto, para que ustedes dimensionen el ruido que causa justamente la caída de este árbol, nosotros nos vamos a quedar acá conversando con los vecinos, también viene personal de carabineros próximamente a entregarnos posiblemente una vocería, también un catastro de los daños, después de haber entrevistado a los afectados por la caída de este árbol acá en la comuna de Ñuñoa. Claro Fernanda, vamos a estar pendientes entonces a qué es lo que sigue ocurriendo con este caso, en cualquier minuto retomamos el contacto contigo, muchas gracias, que estés muy bien. Y lo que vamos a revisar a continuación es la compleja situación que se vive en la región del Bío Bío, estamos viendo imágenes en vivo del río Andalien, que ya ha sufrido desbordes en temporales anteriores, y ahora existe este riesgo de que vuelva a ocurrir esto por una gran crecida de su caudal tal como se logra apreciar entonces en estas imágenes que como les decíamos están llegando en vivo. Hubo evacuación de algunos sectores poblados cercanos a este cauce y durante las últimas horas se activó una alerta en Santa Rita y Puente 1. La región del Bío Bío está en alerta roja por este evento meteorológico que mantiene crecidas y en algunos puntos desbordes que han alcanzado a las viviendas. Y aquí entonces en estas imágenes estamos viendo efectivamente la crecida del caudal del río Andalien en este sector que está completamente poblado por lo tanto se han tenido que ir realizando algunas evacuaciones por el peligro de desborde que presenta entonces esta riesgosa caída. Imágenes en vivo que estamos viendo de la región del Bío Bío. 11 de la mañana con 35 minutos cambiamos de tema, volvemos acá a la región metropolitana que desde las Condes Fernanda Llure se trasladó hasta Ñuñoa donde como lo vemos ahí también en pantalla árboles se cayeron sobre vehículos, esto en un condominio. ¿Qué va a pasar con estos autos? ¿Qué va a responder? Es quizás una de las principales interrogantes. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buen día nuevamente. Hola Mane, buenos días. Sí, como tú decías nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, ahora estamos en San Eugenio con Mata Oriente en este condominio que tiene aproximadamente 90 viviendas. Acá son cuatro los autos que se ven afectados, ustedes pueden ver por este árbol que cae a eso de la una de la mañana cuando muchos de los vecinos dormían y se encuentran con este tremendo estruendo y esta situación, cuatro vehículos afectados además de una motocicleta que quedaron debajo de este árbol que está acá, ustedes lo pueden ver y que divide este condominio de hecho en dos. Es difícil transitar hacia el otro sector, el sector del Antejardín precisamente porque este árbol se cruzó por completo dejando toda esta afectación bastante importante, incluso un domicilio que está completamente tapado, la vecina no podía salir del inmueble precisamente porque este árbol que se precipita cae justo en su entrada. Era el último árbol, nos decía acá una persona que trabaja en la conserjería que quedaba de los antiguos, nos decía él, un árbol bastante añoso y esto es finalmente el resultado gracias a lamentablemente las ráfagas de viento que afectaron a la región metropolitana durante la noche y durante la madrugada. Estaban ellos ya durmiendo, nos decía los vecinos, a algunos les costaba conciliar el sueño precisamente por el ruido generado por este difícil panorama cuando escuchan finalmente este árbol que cae por completo y que cae estrepitosamente sobre estos vehículos. Están ahí algunos vecinos que están barriendo, retirando escombros. Llegó también el personal de carabineros que se está entrevistando con las víctimas, con los principales afectados, los dueños de estos vehículos, también los residentes acá de este lugar. Vamos a intentar conversar con las personas que tengamos cerca, ya que les decía yo que este tronco se cruzó en este condominio. Es difícil llegar al otro lugar donde está carabineros entrevistando a las víctimas. Sin embargo, acá estamos con una persona que estaba riendo, él nos decía que estaba de visita en el lugar y le vamos a preguntar sobre esto que sucede a la una de la mañana. Muy buen día. Se viene a entrevistar a mi hija, ella es la dueña. Su hija es la dueña. Cuénteme, usted decía que estaba durmiendo. No, durmiendo. ¿Ya? Departamos, yo creo que era terremoto. ¿Ya? Y ahí quedó la escuela. Oiga, ¿se escuchaba el ruido del viento acá? No, 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 aquí nada, y nosotros somos del campo, entonces allá en alto viento se escucha todo, pero aquí no, nada. Nos vamos a quedar nosotros intentando acceder a los vecinos que están siendo entrevistados por carabineros para también que ellos nos cuenten respecto al difícil panorama y también, por supuesto, qué les van a decir acá, si va a venir el municipio a ayudar y también, por supuesto, qué va a suceder con toda esta afectación de la que fueron víctimas. Sí, complejo el panorama en ese condominio de la comuna de Ñuñoa, Fernanda, donde son varios los vehículos afectados. Ahí vemos cómo además los árboles, las ramas, todo quedó allí aplastando estos automóviles y también impidiendo el tránsito, ¿cierto?, de un sector a otro allí en este condominio. Vemos también ahí una moto que quedó entre las ramas y sin duda una de las principales interrogantes, me imagino, para los afectados, para los dueños de estos automóviles es quién responde. Lo comentábamos también con Gabriela Segura Fernanda que estaba en Quilicura, en un taller donde también habían autos afectados producto de la caída de árboles y, claro, aquí uno se pregunta quién responde. ¿Responde el seguro del automóvil? ¿Hay alguna responsabilidad del municipio que se tienen que encargar de la poda de árboles? Va a ser quizás difícil poder resolver esa pregunta en tan corto tiempo. Me imagino aquí que tendrá que haber alguna investigación de por medio, así que vamos a seguir atentos a eso. Muchas gracias, Fernanda, que estés muy bien.